América Latina y el Caribe deben invertir más en ciencia y tecnología para fortalecer sus precarios sistemas de salud y superar la pandemia de COVID-19, que dejó al descubierto las brechas que existen en la región más desigual del planeta, dijo una destacada representante de la UNESCO en la región. La escasa inversión en ciencias en relación a los países desarrollados complica la producción de vacunas en una región que está rezagada en sus campañas de vacunación por las dificultades de acceso a la dosis. La región tiene que hacer más inversión en ciencia, en tecnología e innovación. Esta pandemia nos ha demostrado la gran importancia de tener sistemas científicos sólidos, dijo Lidia Brito, directora de Ciencias de la UNESCO para América Latina y el Caribe, en entrevista. Somos la región con el mayor índice de desigualdad del planeta. Gran parte de los sistemas de salud latinoamericanos y caribeños eran precarios antes de enfrentarse al COVID-19. La pandemia puso esto de relieve e intensificó necesariamente la desigualdad y la calidad asistencial, agregó. La UNESCO está organizando el Foro Abierto de Ciencias de América Latina y el Caribe desde el 26 y hasta el 28 de abril en Buenos Aires, un espacio de conversación donde gobiernos, universidades y sociedad civil discuten la agenda de ciencia y tecnología de la región para tomar acciones conjuntas. América Latina, que invierte en promedio entre el 0.6 y 0.7 por ciento del PIB desde hace más de una década, muy por debajo del 3-4 por ciento del PIB de los países desarrollados, se ha convertido en la región con mayor necesidad de vacunas del mundo, dijo la semana pasada la Organización Panamericana de la Salud. La UNESCO está preocupada también por la brecha educativa que abrió la pandemia y el aumento de la desinformación respecto al COVID-19, lo que afecta la capacidad de las personas para tomar decisiones difíciles en momentos de incertidumbre. La educación es fundamental en la reducción de las brechas de desigualdad que tenemos. Ahora lo que tenemos que garantizar es que no retrocedamos por la pandemia de COVID-19 y por los efectos en la economía de los países y garantizar que el acceso a la educación de calidad de todos y todas sea y continúe siendo una prioridad de nuestros países, afirmó Brito.